buenos días buenos días he desayunado muy bien el hotel me encanta me encanta es moderno está todo muy bien aprovechado desayuno práctico está muy bien y eso pues me hace sentir mejor la plan de hoy es que tengo todo el día para recorrer la ciudad cada aquí está a las 8 amanece y a las 4 ya es de noche entonces hay que aprovechar el tiempo voy hasta la catedral que es donde está la parte antigua de la ciudad y a partir de ahí ya a recorrer a saco bolasgo empieza segundo día la ciudad propiamente dicha fue fundada en el siglo 6 por el mundo de la ciudad propiamente dicha misionero escocés y cristiano llamado originalmente kentinger pero que pasó a la historia como san mungo que significa querido amigo cuenta la leyenda la leyenda fundacional de la ciudad es que san mungo transportaba en un carro el cuerpo de un hombre santo llamado fergus que había fallecido antes de conocerse los bueyes que tiran el carro se detuvieron en un sitio y san mungo interpretó como una señal de dios y ahí lo enterró el lugar lo llamó glasgi que significa querido y verde lugar en gaélico que es donde actualmente está ahora la catedral de glasgow la primera catedral de piedra en el sitio fue consagrada más o menos en 1136 y se reemplazó por una mucho más grande ya gótica en 1197 la vista la catedral que se puede ver muy bien desde la necrópolis no es esplendorosamente desde fuera muy adornado más bien es un poco sobria no tiene un ábside atal al uso solamente más bien pues está el crucero se extiende un poco más la nave y acaba cortado y consiguió salvarse de la revolta protestante de 16 porque se convirtió muy rápidamente es lo único medieval que queda aquí en glasgow y un poco aquí de cuatro callejuelas nada más todo lo demás es nuevo y bueno pues la importancia de esto es que claro que esta catedral se relaciona con la fundación de la ciudad que viene a través de la leyenda de san mungo y así se construye glasgow aquí indica que está enterrado san mungo se supone que es si está del siglo 6 no veo que haya así una tumba un sarcófago sobre aquí se levantó primero esto que es la cripta y todo esto la catedral justo aquí también en la quinta hay unos pocos restos de la antigua catedral en el año 1100 y queda un poquito más de columna detalles de capiteles algo de la tracería un poquito el museo de la catedral es más bien un museo de todas las religiones son varias plantas el edificio y cuenta que es cada una de las religiones un poquito de su origen interacción y como es a la día de hoy y además también luego se centra en una planta solamente en la región en escocia es aquí hay un jardín budista y es el único permanente que hay en toda escocia he dicho jardín budista y no es un jardín zen por favor esta es la casa más antigua que hay en glasgow así que ésta sería como que el único espacio vale que ha sobrevivido de toda la demolición desea barbarie de plano humanístico está construida en 1471 como parte del hospital de san nicolás por andrew mija que era el obispo de aquella época y lo que poco ya hay de hablar te está en la catedral y sobre todo está todo concentrado en la scottish national gallery que está en el muro este mural es de smug y representa o hace un homenaje a san mungo el fundador de la ciudad como se ha comentado y le da así un rollo hipster con la luz está que proviene del pájaro bueno el símbolo originado de la ciudad muy importante para ellos y moderno street art y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.